Bienvenidos a Cine Números, yo soy Juan José y en esta ocasión te traigo un listado de series y películas que puedes disfrutar en tus 3 meses gratis de prueba en Apple TV+. Comencemos. Número 10, Ted Lasso. Iniciamos este listado con la multipremiada serie Ted Lasso, la cual se basa en el personaje del mismo nombre que es una de las figuras más virales que puedes encontrar en cualquier anuncio de la NBC Sports. Ted Lasso, interpretado por Jason Sudeikis, es un entrenador de fútbol americano que prepara deportistas en la Universidad de Kansas, pero su vida cambia cuando un día para otro lo contratan para hacerse cargo del entrenamiento de un equipo de fútbol inglés. Cabe destacar que Ted no tiene experiencia alguna en fútbol y nunca antes había estado en Londres, lo cual es una experiencia sumamente divertida para nosotros como espectadores. La serie lleva dos temporadas al aire y cada vez nos demuestra el por qué es una de las mejores series de comedia de los últimos años y una de las cartas más fuertes de Apple TV. Número 9, The Morning Show. De las innovadoras series de comedia pasamos al drama con la fascinante The Morning Show, serie protagonizada por Jennifer Aniston, Reese Witherspoon y Steve Carell. La historia comienza con Mitch Kessler, un famoso conductor de televisión interpretado por Carell que es despedido tras un escándalo sexual y Alex, su pareja desde hace más de 15 años, en el matutino más famoso en Estados Unidos. Lucha por mantener su trabajo en una importante reducción mientras su rivalidad con Bradley Jackson, un aspirante a su puesto, crece por momentos. The Morning Show sigue la complejidad de los medios de comunicación y la televisión matutina, donde las principales cadenas y sus programas tienen una disputa abierta y firme para conseguir la mejor audiencia. Una serie que toca temas relevantes como el abuso laboral, el acoso y temas sensibles como el suicidio y la depresión. Tras su éxito con la primera temporada, Apple TV renovó la serie para una muy exitosa segunda temporada. 8. Defending Jacob Esta es una producción del 2020 protagonizada por Chris Evans, en la que fácilmente es la mejor actuación de su carrera. La imprescindible historia comienza con el asesinato de un niño de 14 años, Ben Rifkin, y cuyo caso es investigado por Andy Barber, un asistente del fiscal de distrito cuyo hijo Jacob era compañero de Ben. El asistente de fiscal al principio sospecha de Leonard Patz, un vecino que forma parte de las listas de pedofilia, pero pronto unas acusaciones le llevarán a sospechar de su hijo Jacob. Las evidencias aún serán más incriminatorias hacia Jacob cuando se encuentra un arma en su habitación que encaja con la descripción y una huella de Jacob en la sudadera de Ben. La familia de Jacob comienza a sospechar sobre la inocencia de su hijo cuando estando de viaje, una amiga del acusado, Hope Connors, desaparece. Una serie que nos sorprende capítulo a capítulo y que hace que nos cuestionemos todos los elementos narrativos de la historia. 7. Dickinson Pasamos ahora con una serie juvenil protagonizada por la increíble nominada al Oscar, Heidi Stanfield. Dickinson fue toda una revolución para Apple TV al mostrarnos una serie de época con un ritmo nunca antes visto. La ficción narra la historia de la poeta Emily Dickinson desde una visión moderna y cómica. A través de la famosa poeta, Dickinson explora la sociedad y sus tabúes sobre temas como el género y la familia, siempre desde la perspectiva de la rebelde Emily. A través de las aventuras de la poeta, la ficción enseña cómo esta mujer del siglo XIX fue fiel a sus ideas y sentimientos a pesar de ser considerada excéntrica. Esta serie acaba de llegar a su fin luego de tres exitosas temporadas. Número 6. Sí. Seguimos con otro de los títulos que inicialmente inauguraron la plataforma. Protagonizada por el carismático Jason Momoa, sí es un drama ambientado en un futuro distópico en el que los humanos han perdido uno de los sentidos más importantes, la vista. Ahora las personas intentan adaptarse a un nuevo mundo con otras formas de interacción y construcción social, pero también de caza y supervivencia. Las leyendas cuentan que fueron los dioses los que arrebataron la vista a los humanos para poder cuidar la tierra. Sin embargo, todo lo que conocen se pone a prueba con el nacimiento de dos gemelos que dotan de lo que es un mito para ellos, la vista. Los padres de los recién nacidos se enfrentan a una nueva amenaza, la malvada reina que cree que los bebés son un peligro para la tierra. Una serie con una permisa interesante y repleta de escenas épicas de acción. Número 5. Servant. Pasamos con uno de los más grandes éxitos de la plataforma, creada por el cineasta M. Night Shyamalan y la cual ya va por su tercera temporada. Servant es una serie de terror que se sienta en una familia compuesta por los padres, Dorothy y Sean Turner, y su hijo recién nacido. La pareja contrata a una joven niñera para que les ayude a cuidar del bebé. En el transcurso de la trama, las cosas cambian y no son lo que parecen. La pareja adinerada de Philadelphia acaba de perder a su hijo de 13 semanas llamado Jericho. Por esa razón, se someten a una terapia de objetos transitoria, utilizando una muñeca después de que Dorothy experimenta un brote psicótico. La muñeca es la única hija real que cree que ha tenido Dorothy y la que le sacó de un estado catatónico tras la muerte de Jericho. Seis semanas después de la muerte, contratan a una joven niñera llamada Leanne para que cuide de este muñeco. Con toques sobrenaturales, Servant se ha caracterizado como una de las mejores series de terror contemporáneo. Número 4. Truth to be told. Pasamos ahora con esta serie teatrica que explora una cierta obsesión por los podcasts sobre delitos y sobre cómo la mediatización de un caso interfiere en el público mientras se trata de buscar la verdad y la justicia, junto con las consecuencias que ello acarrea. Se trata de una ficción adaptada de la novela homónima de Kathleen Barber, en cuya producción entra la actriz Reese Witherspoon y Octavia Spencer protagoniza junto al conocido actor Aaron Paul. Número 3. Acapulco. Y luego de tantos títulos norteamericanos, llegó el momento de hablar de la primera serie latinoamericana producida por Apple TV, Acapulco, la cual gira en torno a Máximo Gallardo, un joven que consigue el trabajo que siempre ha soñado durante toda su vida, ser camarero en el resort más popular y enorme de Acapulco. Pero cuando se encuentra en él, se da cuenta de que el trabajo es mucho más complicado de lo que imaginaba y de que para poder llegar a tener éxito, se va a aprender a manejar a una clientela bastante exigente, una vida familiar muy complicada y un mentor que no sabe por dónde puede ir. Esta serie es protagonizada entre muchos actores por el actor mexicano Eugenio Derbez. Número 2. Palmer. Iniciamos este listado de películas con Palmer, cinta de drama en la que Justin Timberlake interpreta a Eddie Palmer, una antigua estrella del fútbol cuyo futuro se ve truncado por una lesión. Buscando ganarse la vida, se da envuelto en un robo y es acusado de asesinato, por lo que es arrestado y termina 10 años en prisión. Cuando sale, vuelve a casa de su abuela con la intención de poner su vida en buen camino, pero la vuelta a casa significa el volver a encontrarse con viejos conflictos de su pasado. En la casa de al lado, vive una mujer adicta con su hijo Sam de 8 años, a quien le gusta jugar con muñecas y vestirse de niña. Todo da un giro inesperado cuando se encuentra a cargo del niño y su madre lo abandona, por lo que comienza una relación con una profesora. Justin Timberlake nos regala en esta película la mejor actuación de toda su carrera. Número 1. Cherry. En el año 2003, un joven estudiante de primer año de medicina de la universidad en Cleveland conoce a una atractiva universitaria llamada Emily. Los dos experimentan una fuerte conexión emocional que les cambia la vida. Sin embargo, el joven está a punto de perder el amor de su vida y decide tomar una decisión desesperada y poco meditada, unirse al ejército. Pero como era de esperarse, el resultado no será bueno para ninguno de ellos. Como médico en Irak, no está preparado para ver la cruda realidad que le espera. Sus compañeros abusan de los analgésicos y ven pornografía. Muchos de ellos mueren. Cuando regresa a casa, su trastorno de estrés postraumático es tan grave que recurre a las drogas para sobrellevarlo. A medida que la adicción se hace más fuerte y se va agotando su dinero, finalmente termina endeudándose. Es entonces cuando torpieza con lo que parece ser la única solución posible, convertirse en un ladrón de bancos en serie. Cherry es dirigida por los hermanos Rousseau, los directores de Avengers Endgame y protagonizada por Tom Holland. Con información de Eduardo Avelar, mi nombre es Juan José Cruz. Puedes seguirme en Twitter como arrobajuanjose-crz. Recuerda darnos manita arriba y compartir este video con tus amigos. Nos vemos en nuestra siguiente entrega de Cine Números.